¿Qué es el proceso de liderazgo político? Realmente identificada con los sentidos de la democracia, la participación social, el debate, la convocatoria, el consenso y esto nos llevó con absoluta decisión a una definida ruptura con el gobierno provincial. Esto lo hemos expresado dentro y fuera del gobierno, yo quiero decirlo con absoluta claridad, dentro de la propia etapa que me toca participar como funcionario del gobierno de José Alperovich, siempre he sido, sin lugar a duda, un hombre conflictivo dentro del gabinete. Un hombre que... O sea, un políticamente indisciplinado. Un políticamente indisciplinado. Alguien decía un hombre polémico en el gabinete porque entendía la política como parte de la construcción del pensamiento colectivo, de la iniciativa del conjunto, de los hombres, que fue tal vez en la primera etapa del gobierno de Alperovich, pero que después se abandonó totalmente y se concentró poder. Y tomamos esta decisión porque vemos que hay un final de ciclo. Creo que en algún momento de la apertura escuché esta idea de que se termina la gestión de este gobierno y los tucumanos tenemos que prepararnos a pensar que en el 2015 un nuevo gobierno va a nacer, nuevos hombres van a dirigir... Bueno, como proceso político, José Alperovichimo, busca un heredero y alguien que lleve la continuidad. Esto van a ser casi 12 años y creo que lo que se agota es ese modelo de construcción. La herencia, la herencia, la herencia y las herencias en general han sido un modo de construcción donde el dedo, el yo elijo, el yo propongo, el yo determino los nombres y el orden de una lista y no la fuerza política que representan, no la ciudadanía, no la sociedad en participación. ¿Por qué Mario Coltan decide romper con el Alperovichimo? ¿Qué no tiene o qué no hizo el Alperovichimo que desencadenó en esta ruptura? Yo creo que el Alperovichimo condenó la política en Tucumán. Eliminó la participación, eliminó la posibilidad del debate, eliminó todo tipo de mesas de consenso, mesas de aporte. Había que elaborar el traje a medida que yo creo que en algunos momentos los gobernantes tenemos que tener ese liderazgo, o esa fortaleza que es necesario tener, sobre todo en momentos de crisis, pero que tenemos que tener la cintura, tenemos que tener la grandeza de saber escuchar. Y cuando uno sabe escuchar, que es una virtud no de muchos, de pocos, y en la política últimamente se ve reflejado y de manera muy notable, uno puede entender que la sabiduría no está en uno. La sabiduría está en la gente. La gente sabe, conoce, sabe cómo resolver los problemas. Muchas de las cosas que se debaten en Tucumán, en esta iniciativa nuestra para prepararnos para la gobernación del 2015, muchas de las inquietudes, muchas de las preocupaciones de los tucumanos, estamos encontrando respuestas y propuestas de los propios ciudadanos cuando nos reunimos con ellos y escuchamos y descubrimos que la gente sí tiene respuesta. Antes de hablar de las preocupaciones que usted cree que son las centrales que hoy tiene el ciudadano tucumano, ¿cuál es su reacción frente a aquellos que dicen que por las características sociológicas, socioeconómicas, las características culturales de Tucumán, el ejercicio del poder debe ser fuerte? ¿De lo contrario no se lo puede ejercer? Creo que es un tema no tan solo de los tucumanos. Este planteo, creo que si vemos al conjunto de nuestro país, en general, el sistema presidencialista que tenemos ha impuesto un concepto de liderazgos fuertes. Y los liderazgos fuertes han sido y han quedado en la historia como hitos. Yo digo que hombres como Irigoyen, como Perón, en la última etapa, nuestro presidente Néstor Kirchner, fueron liderazgos muy fuertes, liderazgos que marcaron hitos, rumbos, direcciones, que debatieron, polemizaron, pero hubo una gran virtud de alguno de ellos, que era buscar consenso en la sociedad, era construir mirando a la sociedad, era construir pensando y contemplando cómo la sociedad escuchaba, percibía el discurso y si eso estaba en consonancia con lo que la gente demandaba. Y en esto, yo creo que Tucumán no es nada particular. A ver, Mario Coltán, pregunta que tiene que ver con esto. Si usted fuera gobierno, ¿qué rol le daría a los distintos actores sociales y quiénes serían los actores sociales con los cuales usted intercambiaría? A ver, acá hay dos planos que son fundamentales en marcar. Un tema es el propio gobierno, el gobierno en sí con todos sus estamentos. La legislatura, el poder ejecutivo, el poder judicial, cumpliendo sus roles. Y cuando digo cumpliendo sus roles, cada uno aportando desde lo propio, no esperando indicaciones desde el ejecutivo provincial. Nosotros tenemos que pensar en el otro plano que creo que es lo más importante y lo que le falta a Tucumán incorporarle para fortalecer la democracia, que es la participación de la sociedad. En Tucumán han desaparecido las organizaciones sociales. Lo único que quedaba en Tucumán en pie eran las famosas ONG, que fueron fruto de la crisis. Cuando el Estado estaba ausente, nacían las ONG, que fueron a reemplazar lo que históricamente funcionaban como organizaciones naturales, centros estudiantiles, centros vecinales, centros organizaciones sindicales. Partidos políticos. Últimamente, acá en Tucumán, las instituciones representativas sociales más importantes, los empresarios, los trabajadores, no tienen participación en la política provincial. Y como que alguien dijo en algún momento, los empresarios a invertir y trabajar, los trabajadores a trabajar y a producir, yo digo, nuestra sociedad la conformamos todos y tenemos todo que ser parte de la construcción de una política de Estado. A ver, me imagino que Coltan planteando un consejo económico social. Es imprescindible en Tucumán, en un Tucumán que pierde empleo, en un Tucumán que día a día vemos locales que se ponen en alquiler, departamentos, edificios que quedan con departamentos vacíos porque no se pueden alquilar, oficinas cercanas a tribunales que no pueden cobrarse alquileres ni de 2.000 pesos porque los abogados no lo pueden pagar. Digo, esta es la foto del Tucumán que hace falta reconstruir y poner de pie y no lo puede hacer únicamente el gobernador. Coltan se plantea seriamente construir una política de cambio en la provincia con propuestas concretas, no tan solo con una consigna y con herramientas. Y herramientas que estamos proponiendo es este Consejo Económico Social. Estamos con la idea de convocarla al conjunto de la sociedad. En el conflicto de la universidad fuimos en primer lugar a intentar hablar a la comunidad universitaria. Cuando no encontramos camino porque no había interlocutores válidos, fuimos al FEPUD y descubrimos una herramienta que está adormecida, que es la Federación de Entidades Profesionales, donde actúan egresados, docentes. Digo, la sociedad está viva. Lo que tenemos que hacer es acudir a ellos y darles un lugar de participación que aporten. Hay inteligencia, hay capacidad, hay conocimiento, hay experiencia. Todo esto, con la voluntad de gobernar para un Tucumán mejor, expresa lo que a veces en una consigna se quiere sintetizar con el Tucumán también. Mario Colta, muchas gracias. Gracias, Pedro. Hasta el próximo miércoles.